China será el país invitado de honor en la vigésimo séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Cuba. Abel Prieto, ministro de Cultura de la Isla, confirmó que por primera vez el evento editorial estará dedicado a China, un país con el que existe una estrecha relación en todos los ámbitos. Yo creo que va a ser propicio el espacio de la feria dedicada a China para recordar esas cosas y para presentar, actualizar, por ejemplo, aunque tenemos ya en Arte y Literatura, en su catálogo tiene libros de autores chinos clásicos, realmente tenemos poco conocimiento de la literatura más joven, la más reciente, que debe ser extraordinaria a partir de lo que yo veo del cine, de lo que veo en las artes visuales. Prieto manifestó que el momento se prevé oportuno para presentar al público el quehacer audiovisual de Beijing, especialmente el cine contemporáneo y las series históricas, cuya realización calificó de excepcional. Dentro de los resultados más sobresalientes de esta edición, destacan la venta de más de 300.000 ejemplares y la asistencia de cerca de 416.000 personas. A partir del próximo mes de marzo y hasta el 16 de abril, la feria se extenderá por otras 15 sedes a lo largo y ancho del país caribeño. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.